bueno qué onda racita pues se nos llegó el momento de hacer nuestro primer nuestra primera sesión de farmeo verdad este ya ya pasamos al tier 7 y va siendo un momento pues de actualizar nuestros familiars nosotros tenemos este estamos usando de tanque a este al champs y el que sigue pues sería un hularios que es lo que se usa para para pasar tienes más adelante ya liberamos la mazmorra donde sale ese y estuve farmeando así levemente nada más con la regeneración natural y pues resulta que me salió el donde salen no acá no aquí me salió el esquema del hularios entonces vamos a necesitar algunos cuantos de estos verdad todos estos cayeron con regeneración natural pero pues nos vamos a dar cuenta que nos están regalando ahorita el 60% de captura entonces pues me parece un buen momento para farmear verdad vamos a utilizar una de estas cositas si se dan cuenta yo no he gastado nada de lo que me dan de las recompensas diarias entonces es un buen momento para gastar una de estas y farmear por el hularios en los raids me ha salido solamente el tier 7 la lanza y el pecho verdad todo lo demás sigue igual que antes entonces vamos a darle este para utilizarlo y ya tenemos aquí nuestra nuestro bono de para captura tenemos también buenas cantidades de dinero así que vamos a poder este capturar algunos bichos dirás oye se te olvidó que no tienes este energía pues no no tengo pero tengo muchas ganas de triunfar verdad vamos a ver si nos alcanzamos 50 no de 20 en 20 vamos a comprar algunas energías de aquí y pues nos vamos a disponer a hacer el buen farmeo el delicioso farmeo verdad pero antes de hacer el farmeo volvieron a la tienda las las mascotas defensivas entonces yo yo quiero una mascota defensiva pero no quiero cualquiera si yo quisiera así una random podría agarrar este que sería el mejor tus mejores posibilidades de agarrar un legendario verdad pero yo no quiero que me salga la que sea yo quiero que me salga tovert este así que voy a empezar a hacer cofrecitos de 850 si no me sale tovert pues me puede salir este que es muy bueno el gusto y este el dot que también es súper súper bueno este no tanto porque es por turno así que en el peor de los casos me va a salir alguno de estos y si no pues no pasa nada son pues cosas que son al azar verdad así que vamos a comprarlo de uno en uno y vamos a ver con ustedes nuestra buena o mala suerte en los huevitos aquí viene el primer huevito y nada puro mugrero este ya lo tenemos así que no no nos sirve si no sale nada acuérdense no se bajonen no pasa nada la idea es seguirlo intentando y si no pues te pones a farmear haces tus cosas habituales el segundo huevito nada este es por turno así que no nos sirve nos sobraron 260 nos vamos a tener que esperar hasta tener 850 que vuelvan a salir el huevito del tovert verdad pero bueno por ahora vamos a empezar nuestro nuestra sesión de farmeo voy a querer usar primero las más feas y de ahí nos vamos este gastando lo que tengamos verdad esta va a ser una sesión este un vídeo un poquito más largo de lo habitual aquí lo que yo quiero es que se haga rápido así que voy a quitar el tanque y vamos a poner a algún dps para tener doble dps creo que hay alguien mejor que ella no estamos entonces doble dps para que esto se haga súper rápido y pues adelante con el farmeo verdad este es un farmeo que no es tan tan intenso porque pues es free to play si es un farmeo tranquilo no vamos a estar súper intenso sobre todo porque este para ser súper intenso lo que se ocupa es es más vamos a vamos a ponerle un poquito de de emoción verdad vamos a usar este también sí que me den este velocidad de movimiento ándele para que no se desesperen los que son este pay to win no porque eso sí es súper ahí me pasa un chorro que me desespera la el movimiento tan lento que tienen los monitos pero es porque estoy acostumbrado a utilizar siempre este unas unos buffos no pero bueno así va a ir un poquito más rápido esto la idea es hacer puros corridas heroicas y puedes esperar que nos salgan ahí las ofertas de los familias verdad tenemos el tomo de experiencia y perdón de experiencia el tomo de captura que nos va a dar 200% más de posibilidades de que se ofrezcan los familiares acuérdate que esto no afecta el porcentaje de que te digan que si lo que afecta es el porcentaje de que te salga la pantallita de captura sí entonces cada vez que matas un familiar vas a tener 200 de 60 creo que es el bono de ahorita más posibilidades de que se te ofrezca así que te diga oye quieres capturarlo sino ya esté estando en la pantalla de captura el bono ya no interesa verdad ya bueno ya ya no afecta por así decirlo siempre vas a tener un porcentaje fijo de que te digan que sí o que te digan que no a menos que le des este gemas verdad bueno de ahí en fuera mira aquí está este porcentaje no se ve afectado siempre va a ser 20% para los raros verdad o darle gemas que yo no quiero darle gemas así que puro persuade vamos a aventar todo nuestro dinero en esto y pues esperando que salga si sale un gobi pues también le voy a dar este digo no no se pierde nada intentándole así que le voy a dar oro para ver cómo nos va verdad nosotros queremos que nos que nos salgan siete hularios en total verdad porque porque necesitamos estoquearlo en este o como como se decía meterlo a la a la caballeriza no sé la vez pasada dije es un término medio rarito verdad entonces este queremos meterlo ahí a la caballeriza cinco de ellos y tener dos para que uno esté adelante y otro atrás por si acaso y si no pues con seis me conformo verdad para nada más ocupar la la posición de hasta adelante pero bueno este tanque es el recomendable antes de pasar a al escort que sería el siguiente tanque incluso hay quienes han pasado con este hularios casi todo el contenido verdad creo que aquí nadie dijo que sí ni modo así es la vida lo importante es que sigamos teniendo muchas muchas ofertas verdad entonces como te voy diciendo el hularios es un muy muy buen tanque tiene no tiene el mejor de los cómo decirlo de los bonos tiene deflect que es desvío tú dirás oye pero el desvío no es tan bueno no es no da sustain no es tan confiable verdad como otros cosas bueno sí lo que pasa es que el hularios tiene una buena cantidad de fuerza y tiene además un ataque que drena la vida de los de los enemigos así que eso le da el sustain necesario y el desvío lo lo convierte en un tanque que va a ser pues ofensivo verdad aquí estamos usando este todos los bonos a mira agarré un negrin y vamos a poner actualizar aquí cuántos llevamos 1 de 21 salió otro lar azul vamos a ver a mira está actualizamos aquí 4 de 21 y seguimos farmeando verdad espero no les aburra este vídeo porque es mucho mucho de spam esta es la manera en la que se pues se farmea verdad ya sea este en si estás parmeando por ítems por familias por lo que tú quieras por eso esto es un juego pues cómo decirlo que debes de estar medio afk verdad igual nosotros lo vamos a hacer así casi casi en vivo para que a mira un gobi 10 por ciento de posibilidades 8000 vamos a intentarlo ver qué dice y nos dice que no no hay problema se va a volver a ofrecer algún día verdad bueno estaba comentando que esta es la manera de farmear casi todas las personas lo hacen pues mientras están haciendo otras cosas más interesantes no porque la verdad si resulta y un poquito aburrido estar revisando a mira agarré otro de esos era él no me acuerdo cuál era ahorita lo actualizo resulta a veces un poquito tedioso estar viendo las mismas peleas y todo todo repetitivo pero bueno es parte del juego no de eso se tratan los juegos que son de este tipo que son semi afk por eso tienes aquí tu botoncito de auto verdad para que esto se haga en automático no tengas que estarle dando ella que ataque usar a quien pegarle de verdad el automático yo recomiendo que nada más lo hagas la mira agarre el épico el jefe del don john pero bueno ese no es el que me interesaba el automático yo te recomiendo que nada más lo hagas cuando tengas la certeza al 100% de que puedes pasar el don ya o el raid o lo que tú quieras más delante voy a empezar a buscar personas para que se unan al gremio a ver si este podemos hacer algo porque si no estoy desperdiciando hay mucho potencial en todos los eventos de gremio casi no los puedo hacer porque soy solamente una persona en el gremio así que atentos si están en el en el disco en el facebook ahí luego voy a poner una un posteito de de reclutamiento y a ver quién se quiere unir verdad la idea del gremio sería que fueran puras personas free to play para que todos estemos en igualdad de condiciones no importa si hay carries o no hay carries entre todos este podemos ahí pushar buen contenido no pero bueno ya veremos más delante que que pasa quién se une quién no se une a mira un encantamiento a final de cuentas aquí estamos haciendo también muy buen muy buena experiencia de hecho este si voy a estar haciendo esto debería de agarrar un mejor bono de experiencia no tengo aquí pero un bono de experiencia esta es experiencia este mejor vamos a utilizarlo x y al cabo para eso están las cosas va para gastarse si no para qué las quiero ahí acumulándose un poquito más de experiencia ve nomás me dieron un una cosa mítica dice ni sé para qué sirve vamos a ver qué es lo que me dieron dónde estará acá entrada seguramente seguro es para las cosas de aseguró tengo que ir allá al npc que hace las las cosas míticas vamos a seguirle aquí fregando verdad con esto este pues ya van 13 minutos de que te has chutado carnal de de vídeo si lo sigues viendo pues gracias verdad si no pues agarra te ponte cómodo pete por era este el negrim ya tengo dos voy a capturar este hay que actualizarlo aquí ponemos negrim 2 de 21 y seguimos el farmeo verdad llevo ahí la cuenta por si logro atraparlos a todos en esta sentada mira ahí que hay otro vamos a ponerle 3 si logro atraparlos todos en esta sentada pues qué buena onda si no no que no me gustaría gastar recursos de más verdad la idea es tener nada más a los 21 de cada uno porque pues yo quiero tener 7 hularios 5 para el establo 2 para usarse verdad persuadimos persuadimos ninguno quiso ni modo ya ver ya vendrán mejores ellos se lo pierden verdad este pero bueno para que no te aburras igual y te cuento un poquito de mí de mis pasatiempos de mi vida no sé si te interesa no te interesa pero bueno estar viendo que una persona nada más está aquí farmeando puede llegar a ser muy tedioso muy aburrido pero bueno si no disfrútalo aquí voy a estar haciendo comentarios si algo interesante pasa si logramos capturar muchos bichos de estos o si esto es un fail completo verdad aquí no te tienes que medir con el dinero verdad aquí el dinero es más mira el dinero nos tiene que estar sobrando carnal así que métele es más es también que hace ítems también yo lo si vamos a estar este farmeando que valga la pena no vamos a meterle aquí vamos a usar el el pack de energía legendaria porque yo lo porque lo que queremos es llegar a nuestra meta lo antes posible lo bueno es que vamos a estar sacando también algunas niveles experiencia todo eso persuadimos barlos no se quedó pero salimos negrim no se quedó bueno este un poquito de mi vida me llamo iván como dice ahí él este mi nombre iván brache tengo 32 años ya estoy rucote verdad dirán este pero bueno vamos a persuadir este ahí cayó le ponemos aquí 5 de 21 listo y seguimos a qué me dedico pues soy maestro soy maestro soy maestro doy clases y en mis ratos libres pues llego a mi casa juego a la computadora full yolo tengo de pasatiempos también pues salir a correr me gusta salir a correr este 0 y un poquito de ejercicio no hay un ejercicio de tipo hacer gimnasio y super mamado y todo ese cotorreo nada más ejercicio así como para estar en óptimas condiciones correr patinar este andar en bici cosillas así más de más de tipo de cardio verdad ya acá hay otro lar azul vamos a ver si se deja no a mira otro de los de estos grandotes mojur se llama mojur vamos a ver cuántos atrapamos de este también vamos a agregar agregarlo aquí al al set de blog de notas voy a necesitar dejar tantito el micrófono permíteme déjamelo apunto acá ahi está creo que así se llamaba la verdad no no me sé todos los nombres de estos bichos pero bueno también sirve ahí llevarla a la cuenta este la energía que vamos a gastar pues va a ser mucha así que x no ahorita te voy a enseñar las runas que estado haciendo porque en el vídeo pasado comenté que había conseguido algunas runas legendarias pero no las enseñé se me olvidó se me fue la onda barlos no barlos tampoco ese no se está dejando el barlos nada más llevo uno necesito muchos de esos terminando esta dueño te enseño las runas este que estoy corriendo las runas que empecé a sacar son las runas las menores las chiquititas y muchos dirán oye porque si no te dan bonos chidos y no sé qué onda pues bueno ahí te va ahorita tu mono tienes que verlo como lo único que va que va a dedicarse a hacer en este juego actualizo aquí 6 larsul lo único que va a ser tu mono en este juego por ahora es este proporcionarle ay que onda se apagó el sonido a ver déjame ver acá que está pasando proporcionarle puntos totales a ahí está proporcionarle puntos totales a tus familiars ahorita tus familiars van a ser pues la fuente de 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 todos los bonos que vas a tener o sea lo tanqui lo el daño tu mono casi casi está siendo carreado por tus compañeros verdad así que yo no veo mucha utilidad en early game a sacar una runa legendaria por ejemplo de de desvío una runa legendaria de velocidad porque además son por porcentaje las runas de velocidad de daño de estas cosas entonces si tú tienes si te sale una de daño o una de velocidad y tienes 200 de velocidad nada más te va a estar agregando dos puntos entonces no vale tanto la pena al principio verdad esto ya cuando estés más avanzado pues tú le vas a hacer en cambio estas te dan un consistente 20% de item find y 20% de experiencia ahora ya tengo una y una tuve suerte me salió así campechanadito y esto cada pelea esta sobre todo cada pelea que yo hago me da 20% más de experiencia a lo cual pues le puedo sacar mucho más provecho y me va a ayudar a avanzar de manera más rápida en mi gameplay porque porque voy a avanzar voy a recibir experiencia 20% más rápido que las otras personas que estarían en mi mismo nivel verdad ahora también depende de qué bonos estés utilizando si tú utilizas normalmente tus bonos diarios de esos de los que compras en la tienda los menores pues vas a estar sacando un poquito más de barlos vamos a ver no se quiso quedar el otro sí se quedó pero no vi quién era bueno te decía si tú usas los los bonos menores pues vas a estar sacando un poquito más de experiencia yo te recomiendo que todos los ítems que te estén dando de recompensas diarias los vayas guardando para momentos de farmeo que pues sepas tú que que vas a necesitar no ya sea si te quieres equipar si te quieres conseguir algunos de estos menorcitos aquí que te ayudan pues te los consigues verdad la otra cosa es yo no he estado usando los mira negrim creo que era este sí el que se cayó negrim 4 es más ya con ese van 5 lo actualizamos 5 este yo no estaba usando los patitos que te dan los patitos que te dan yo los quiero utilizar solamente vamos a actualizar aquí yo los quiero utilizar solamente cuando llegue al máximo tierra al tier eh al tier 12 si porque si los usas como para para utilizar bueno para conseguir equipo de del tier 7 el tier 8 cuando llegues al 9 al 10 ya no lo vas a utilizar entonces tu patito va a estar pues desperdiciado no se va me hace cuenta que lo tiraste a la basura mira hay otro de esos negrim ahora va en 6 barlos persuadimos no cayó pero bueno por eso yo no uso los patitos en tier tan bajos me espero llegar a endgame o algo así y luego ya mira acá hay otro de estos ando ando en racha 8 y ya llegando al tier 12 ya utilizaré todos los patitos utilizaré todas las las canastas todo lo demás verdad ya veré si me sale más más energía o demás la onda por lo que estoy utilizando en este en este momento toda la energía y estos recursos que que estás viendo es porque yo sé que voy a llegar a un a un punto en el que mis mis familiars ya no van a ser de ayuda si mis compañeros ya no me van a ya no van a poder carrear más lejos porque son pues compañeros iniciales son raros no tienen tantos puntos totales de más entonces voy a necesitar algo para seguir avanzando sí y ese algo va a ser el hularios que estoy farmeando en caso de que no lleguemos a los siete hularios pues voy a voy a seguir farmeando voy a hacer los que pueda y vamos a ponerlos en el equipo a ver si rinde verdad hay que acordarnos que un un compañero épico va a tener 5% creo que son 5% más de estatus totales que un compañero raro si es fusión se le agrega otro 5% y por cada que cada mono que establas eso era establar voy a establar a todos los puntos totales entonces lo peor que puede pasar es que consigamos 5 hularios y pues tengamos que dejarlo 4 establados y uno para utilizar verdad ahora ya van 8 de estos cuáles son larsul no cayó veamos veamos así si lo tengo actualizado ella es un chorro siento que va avanzando muy rápido esto una sesión de farmeo cuánto dura pues depende no depende de los recursos que tengas puede durar incluso todo el fin de semana obviamente no vas a estar pegado a la computadora o pegado al cómo se llama pegado al teléfono todo todo el fin de semana verdad se hace semi afk tú dejas el teléfono jugando y de repente pues ya nada más llegas a decirle aquí hacer la siguiente lo que yo hago cuando estoy farmeando para que farme todo seguido es ponerle acá si no me interesan los familias ni nada le pongo este que no importa si se mueren los monos que se apague le clicas aquí le das acá en autopiloto quitas las animaciones declinas los duplicados los familias duplicados aquí le picas que declines todo esto y va a empezar a farmear sin que te estén deteniendo por como se llama o sea el mono se va a seguir derecho sin que te detenga a preguntarte oye quieres atrapar este familiar o quieres comprar este el merchant que sale o quieres abrir esta cosa se va se va a ir el mono derecho hasta que termine la dungeon y esa es la manera más eficiente estar farmeando ítems específicamente sí porque pues no te va a detener la corrida por nada ni porque se mueran tus monos ni porque etc a veces puede ser que falles alguna corrida de sobre todo de raid no pasa nada si te matan este la idea es hacer lo más rápido posible la mayor cantidad de corridas posibles si vamos a seguir aquí con el farmeito creo que el vídeo lo voy a parar en media hora y voy a subir un segundo vídeo que dure la otra media hora y pues se van a llamar farmeando por hulario o alguna cosa de esas no igual va bien la cosa va bien llevamos 86 un bar los este estamos cerca estamos cerca ya iremos yo creo que un tercio del del farmeito vayamos ese no pasa nada va a haber muchos fíjate también tienes que considerar que cuando vayas a farmear familiares o compañeros te vas a estar gastando muchas cantidades de de oro yo empecé con como medio millón de oro y ahorita ya voy en qué será en 400 caja o una cosa así pues también le puse aquí que agarrara el boost del oro porque lo voy a necesitar mira 430 entonces posiblemente aquí se nos vaya a ir todo el oro que tenemos y no pasa nada o sea para eso es para para gastarlo para aventarse para arriba no no tienes que encariñarte ahí tanto con con los recursos que vayas sacando o estar así acumulando todo es este como viene se va verdad porque si no lo gastas se queda ahí como potencial desperdiciado si entonces no queremos tampoco tener ahí todo haciéndose viejo pudriéndose no lo queremos utilizar eh que más que más te puedo contar de aquí a ver la azul ah están ahorita estamos estamos en el bono de el sábado pero toda esta semana hay un 30% un poquito más de posibilidades de atrapar a las a los a los compañeros esto creo que lo está haciendo congregate porque ha habido eh problemas de login desgraciadamente no se ha podido arreglar este esta situación el login está pues muy muy jodido incluso de hecho están hay un chorro de problemas sobre todo si quieres hacer una party para para irte de como se llama de world boss con tus amigos está muy muy difícil porque ya ves que a veces están en diferentes servidores y te pide oye tienes que reconectarte al servidor de tu amigo para que puedas hacer el world boss con él y pues se sale uno se intenta reconectar le marca error que no que no puede conectarse y luego que a otro se le buguea el el world boss y tiene que reiniciar el juego y luego cae en otro servidor se vuelve a intentar meter y hay problemas de login hay un hay un despapalle con esto de login y o sea lo que están dando aquí de una semana con captura o que te regalan pues como vimos yo utilicé un un una energía legendaria es muy poco muy poco comparado con todo lo que se está perdiendo de de boosts de tiempo ahí desperdiciado en estar intentando darle a login es un despapalle pero bueno terminando esta esta corrida cortamos tantito el videito y en la siguiente parte la subo mañana o sea yo lo voy a hacer toda seguida este ahorita es no tengo nada que hacer así que voy a aventar este video lo voy a dejar ahí subiéndose y yo voy a seguir farmeando para para ver si logro atrapar a todos los los necesarios para el hularius bueno pues hasta aquí dejamos el video para que no se haga muy largo y te desesperes como ves estamos farmeando por el hularius llevamos seis negrim un barlos ocho larsul un morgul que es el épico de esa de ese lugar y por el momento pues no podemos hacer ningún hularius porque porque nos falta este huelecito que es el barlos de los otros pues ya podríamos estar haciendo los primeros dos hularius verdad hay que tener cuidado aquí con el dinero porque se va como agua cuando estás intentando persuadir a todos esos bichos verdad pero bueno te veo en el siguiente video para que me acompañes en esta aventura de estar farmeando por algunos compañeros y vamos a ver que nos depara el destino para nuestra segunda parte del farmeito te veo en la segunda parte de este video y vamos a ver que nos vemos en el próximo video